En el siguiente problema tenemos que Paul dice que si Mari va a la fiesta, entonces John también irá. Pero ahora Susan dice, si Mari va a la fiesta, entonces John no irá. Y tenemos una cierta cantidad de preguntas. Queremos saber si existe una situación donde Paul y Susan, en este caso, tengan razón. De ser así, ¿cuál sería esa situación? Ahora, queremos saber también si existe una situación donde ambos estén equivocados y de ser así, ¿cuál sería? Nos dicen también que tomemos como pista las tablas de la verdad. Lo que vamos a hacer en este momento es traducir estas oraciones a lógica proposicional. Vamos primero a definir estas dos variables proposicionales. Donde P sería cuando Mari va a la fiesta y Q sería cuando John va a la fiesta. Ahora, pensando primero lo que dijo Paul, vamos a ver entonces cómo se cumple para las variables esta situación. Si Mari va a la fiesta, entonces John también irá. Lo que significa es que si P se cumple, eso implica que Q también se va a cumplir. En otras palabras, si Mari va a las fiestas, a la fiesta en este caso, entonces John también va a ir. Basado en esa condición, vamos a establecer la tabla de la verdad para ellos dos. Ahora, el caso de Susan, vamos a ver cómo sería en lógica proposicional. Para el caso de Susan, observa que ella dice que si Mari va a la fiesta, John no va a ir. Entonces, allí hay una implicación donde está negando algo. Si Mari va a la fiesta, que sería P, entonces sería que Mari, en este caso, al ir, John no iría. En lógica proposicional sería, si se cumple P, entonces no se cumple Q. De esta forma tendríamos ya la traducción a lógica proposicional y ahora vamos a hacer la tabla de la verdad de cada uno de ellos para poder responder estas cuatro preguntas. Vamos a comenzar, en este caso, con Paul. Observa que Paul nos comenta que si Mari va a la fiesta, entonces John también irá. Ahora, si yo le coloco aquí en la tabla de la verdad a P, un uno, significa que eso sea cierto. Es decir, para el caso que Mari va a la fiesta. Y observa que tenemos dos situaciones. Si Mari va a la fiesta, John puede que vaya. Es decir, le coloco allí un uno. Pero si Mari va a la fiesta, John puede que no vaya. Entonces, ahí están dos combinaciones posibles. Pero también se da el caso de que Mari no se aparezca por allá y Paul sí vaya. O que Mari no se aparezca por allá y que Paul no vaya. Ahora, acá tendríamos que responder si eso es verdad o es mentira. Ahora, resulta lo siguiente. En el caso de que nos digan a nosotros como una precondición de que Mari va a la fiesta, tú puedes concluir, son estas dos con seguridad. Tú no podrías asumir absolutamente nada cuando ella no vaya. Entonces, allí es algo incierto. Tú puedes concluir realmente basado en las situaciones donde ella va a ir. Por ello, observa que en la condición que nos dice Paul, si Mari va a la fiesta, entonces John también va a ir. Observa que en la tabla de la verdad, aquí están las dos en positivo. Digámoslo así, que se están afirmando las dos. Por lo tanto, allí el resultado va a ser uno. En otras palabras, aquí estoy diciendo que se cumplen las dos. Ahora, en la siguiente línea, observa que estamos diciendo que Mari va a la fiesta. Es decir, que esto es cierto, pero al estar aquí un cero estoy diciendo que esto es falso. Que esto sea cierto y que esto sea falso, no satisface lo que nos dice Paul. Por lo tanto, ahí sería un cero. Estas son las dos que tú puedes concluir fielmente. Ahora, con las siguientes dos, es para el caso de que Mari no vaya. Como Paul no te está dando ninguna información de las situaciones donde Mari no va a la fiesta, cualquier cosa puede pasar. Entonces, si ella no va a la fiesta, que son estas dos, Paul puede que vaya o puede que no vaya. Por ello, allí tú tienes que concluir de que eso puede ser verdad. Entonces, es como que al final es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí tú tienes que decir exactamente de que esto puede que sea cierto, pero con total seguridad, esto sí es verdad y esto es mentira. Entonces, la tabla de la verdad en este caso, se van a cumplir estas tres condiciones y esta no se puede cumplir. Eso es para el caso de Paul. Ahora vamos para el caso de Susan. Donde ella nos da una premisa de que si Mari va a la fiesta, después nos dice una conclusión, John no irá. Y observa que lo traducimos de esta forma. Ahora, el caso de que Mari va a la fiesta, tiene dos situaciones. Una, que John vaya y otra, que John no vaya. Pero también está el caso cuando Mari no va y John sí va. Y cuando Mari no va y John tampoco va. Ahora, aquí vamos a tener la parte teórica más afianzada por el hecho de que la premisa, cuando se cumple y se cumple también la conclusión, automáticamente eso es cierto. En otras palabras, observa que si esto es uno y Q, que era que John va a la fiesta, no Q sería un cero. Y observa que eso se cumple en esta fila de acá. Donde tenemos allí que Mari va a la fiesta, entonces John no irá. Esa automáticamente es un uno. Ahora, acá me está diciendo que la premisa se cumple, pero la conclusión no se cumple. Detalla, por favor, que en este caso es cuando Mari va a la fiesta y cuando John también irá. Estamos diciendo que esto es verdad, pero esto es mentira. Eso automáticamente es falso. En conclusión, si la premisa se cumple y la conclusión es falso, automáticamente es falso. Todo lo demás es cierto. Ya vas a ver por qué. Porque al final nosotros no sabemos automáticamente o no tenemos ninguna información de qué es lo que sucede cuando Mari no va a la fiesta. Como tú no tienes información de qué es lo que pasa cuando Mari no va a la fiesta, John puede que vaya o puede que no vaya. Cualquiera de esas dos cosas pueden pasar, por lo tanto, eso allí es cierto. Y por ello, esa sería la tabla de la verdad para el caso de Susan. Ahora que tenemos los cuatro resultados de la tabla de la verdad de Paul y Susan, vamos a compararlos. Observa que esta sería verdad, esta es mentira, esta es verdad y esta verdad para Paul. Para el caso de Susan, se intercambian las dos primeras. Esta es mentira, esta es verdad, verdad y verdad. Ahora, basada en la primera pregunta, mira, ¿existe alguna situación donde ambos tengan razón? Eso en las tablas de la verdad serían en las casillas donde tengas el mismo resultado. Observa que en las que señalé, los dos tienen razón, los dos tienen la verdad. Y en la siguiente también. Eso quiere decir que en la primera sí existen situaciones. ¿Cuál sería dicha situación? Bueno, en el caso de que Mari no vaya a la fiesta, Paul puede que vaya y puede que no. Y eso mismo sucede para el caso de Susan, que cuando Mari no va a la fiesta, Paul puede que vaya y puede que no. En esas situaciones, ambos tienen la razón. Ya tenemos la segunda respuesta en nuestro ejercicio. Ahora, ¿existe una situación donde ambos estén equivocados? Ahora, con la siguiente pregunta, ¿existe una situación donde ambos estén equivocados? Lo que tienes que hacer es buscar la tabla de la verdad y ver si existe alguna situación donde en ambos dé cero como resultado. Es decir, sea falso. Observa que aquí tienes uno y aquí tienes cero. No son cero los dos, por lo tanto, en esa situación, los dos no están equivocados. Ahora, en la siguiente se cumple lo mismo. En una es cero, mientras que en la otra es uno. En otras palabras, no existe ninguna situación donde ambos estén equivocados. Ya tenemos la tercera respuesta y en este caso no aplica porque no hay ninguna situación donde ambos estén equivocados. De esa forma, culminamos el ejercicio. Observa que la clave es transformar las oraciones que se presentan en lógica proposicional. Luego de que planteas las variables proposicionales y haces las tablas de la verdad, en este caso, ya automáticamente tienes que ir leyendo cada una de las preguntas e ir chequeando cuál te cumple y cuál no. De esa manera, cualquier problema que tengas presente en lógica proposicional vas a tener el resultado automático.